Hola que tal parceros cordial saludo para todos y gracias por elegir ver este contenido Bueno muchachos aquellos que aún no están suscritos a este canal les invito a darme su valioso apoyo con su suscripción también a darme un like y a dejar su comentario en la parte inferior de este video Amigos en esta ocasión mi objetivo es mostrar algunos de los atributos de la reciente y renovada XRE 300 2022 la cual adquirió una nueva imagen frontal cambiando el estilo simple y de bordes redondos por unos mucho más agresivos nuevos gráficos y nuevos colores además con la incorporación de frenos ABS doble canal pero conservando su esencia capaz de satisfacer las demandas exigentes en versatilidad y capacidades mixtas desde aventurero todoterreno roster y hasta vector para el uso diario de entre los principales cambios no sólo está también la nueva iluminación 100% led sino un paquete de accesorios que brindan mayor seguridad tanto para la moto como para el motociclista como defensas en el carenado y exploradoras led entre otras cosas como el basculante y rines de aluminio y más detalles que veremos a continuación por eso te invito a que me acompañes hasta el final del vídeo con el último diseño esperado desde hace ya casi tres años la onda xr en 300 permanece en el mercado en los modelos de pistas otroas como uno de los más vendidos ahora onda anuncia la línea 2022 de la xr de 300 que llega a los concesionarios con nuevas opciones de colores y gráficos en sus dos versiones rally y adventure con la llegada de la xr 300 2022 la novedad es incluso para las nuevas opciones de colores en el catálogo de motos que ahora se vende en gris metalizado y blanco en la xr de 300 clásica gris mate en la xr de 300 adventure y rojo en la xr de 300 rally los gráficos en el camino también son nuevos lo que ayuda al modelo a garantizar un estilo actualizado en el mercado la xr 2022 sigue siendo la misma tanto en términos de ciclo como en términos de parte mecánica pero con unos ligeros cambios en el carenado delantero con el paro full led incorporado y también el guardabarros extrafrontal que embellece más su adn rally el escape en una posición elevada al lado derecho el stop de luz le intensa y el panel de instrumentos opaco tipo black ops con información de fácil visualización que resalta la lectura e incluso en días soleados permitiendo así a la xr de 300 una versatilidad referencial además de ser económica robusta ágil y segura pues sigue siendo considerada para todos como una motocicleta completa pero constantemente mejorada y tecnológicamente actualizada la xr de 300 2022 mantiene el mismo motor monocilíndrico de hc refrigerado por ahí de 291 6 centímetros cúbicos con inyección electrónica efe y también con la certificación euro 3 que trae la tecnología flex one para que el modelo pueda ser alimentado con etanol oa gasolina la potencia con combustible vegetal alcanza los 25,6 caballos de fuerza a 7500 revoluciones por minuto mientras que con gasolina alcanza 25,74 caballos de fuerza al mismo rango de revoluciones el torque máximo con etanol es de 28,0 newton sobre metro cuadrado a 6000 revoluciones por minuto y con gasolina su torque máximo es de 28,1 newton sobre metro cuadrado a 7000 revoluciones por minuto como podemos ver tanto la potencia como su torque máximo las entrega casi al mismo tiempo en el rango de los 7000 a 7500 revoluciones por minuto algo muy bueno para una moto doble propósito en cuanto a transmisión teniendo en cuenta que es una moto desarrollada para fuerza es más que suficiente con las cinco marchas y clocks de embrague por multidisco bañado en aceite con accionamiento mecánico en la parte ciclo el sendero cuenta con un chasis de acero tubular con una arquitectura tipo cuna semi doble que envuelve el motor en su parte inferior de esta forma ofrece rigidez y resistencia al uso extremo acorde a las propuestas aventureras del modelo la suspensión de la artera por horquillas telescópicas convencionales son de 41 milímetros de diámetro y 245 milímetros de recorrido la suspensión trasera por brazo basculante en aluminio conectada al sistema mono shock pro line con su respectivo ajuste de carga por resorte y carrera de recorrido de 225 milímetros las ruedas son muy bien pensadas para terrenos agrestes de medida delante 90 90 rim 21 y atrás 120 80 rim 18 los frenos tienen sistema abs doble canal un disco delantero de 256 milímetros de diámetro y atrás de 220 milímetros firmados por la reconocida marca nissing algo en particular que descalificó teniendo en cuenta el diseño o roa de esta moto es que no cuenta con el sistema de desconexión del abs para cuando necesitamos hacer derrapes ligeros en aplicaciones recreativas como sucede en el sistema de frenos de otras motos tipo rally en cuanto a medidas generales se mantienen con 2.195 milímetros de largo por 838 milímetros de ancho y 1.125 milímetros de alto con distancia al asiento de 860 milímetros y capacidad de combustible de 13,8 litros o algo así como 3,64 galones declarando un peso total en seco de 148 kilogramos los precios para colombia en su versión más importante la rally es de 21 millón 880 mil pesos o unos 5 mil 685 dólares americanos y para la versión adventure 300 mil pesos menos el cual sólo cambia su color y calcas también disponible en su versión clásica o gris por casi 3 millones de pesos menos si deseas más información con respecto a disponibilidad medio de pago y entre otros detalles te invito a comunicarte al número que aparece en pantalla o a visitar esta agencia ubicada en la avenida primera de mayo número 29 de 40 sur en bogotá amigos en una ocasión tuve la oportunidad de conducir una xre 300 2018 con parrillero y para mi estatura de 169 centímetros me pareció demasiado alta y difícil de controlar no sé si era la inestabilidad del copiloto pero en menos de una hora estaba supremamente cansado en cuanto a torque sentí que es una moto que entrega todo su poder a revoluciones muy bajas y responde excelentemente bien en subidas pero en esa ocasión a la altura de bogotá llevándola al máximo con acompañante sólo logré al sacar 125 kilómetros por hora y es entendible porque su diseño mecánico está enfocado para fuerza en terrenos destapados además por algo es una de las motos selectas para el transporte de patrullas motorizadas de la fuerza pública en mi país debido a la confiabilidad de su mecánica finalmente el diseño de la onda xre 300 2022 se mantiene fiel al sorprendente cambio de imagen estético que desde hace dos años introdujo mejoras significativas bueno amigo espero que te haya gustado esta información no se te olvide suscribirte y activar campanita para estar al tanto de todos los relacionados sobre motos hasta una próxima no 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!